¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una temporada más a los ya famosísimos postpartidos de Samu Galicia. ¡Vamos a darle! Lo primero de todo, quiero empezar a hacer algo nuevo, ¿vale? Quiero que me pongáis en comentarios el saludo con el que queréis que arranque el próximo vídeo. Puede ser, en vez de ¿Qué pasa chicos? Que es lo que digo siempre. ¿Qué pasa cracks? ¿Qué pasa tiranosaurus? ¿Qué pasa cazas de combate? ¿Vale? Siempre empezando con el ¿Qué pasa? Pero lo tenéis que terminar vosotros. Vamos a jugar un poquito, hombre, que esto se lo vi yo a Guille Glez hace mucho tiempo, me hizo mucha gracia y si lo puedo traer a este canal, si me perdona este plagio, pues vamos a por ello. Y estamos aquí para hablar del empate a uno entre las palmas y el Real Madrid. Primera jornada en la Liga Smart Bank en esta temporada 2021-2022. Dos equipos candidatos para mí al ascenso que han hecho para mí un partido muy serio, con un ritmo muy alto y que sinceramente no me esperaba este ritmo en las primeras jornadas de Liga, que ya sabéis que siempre se empieza un poco más suavecito y tal. Pues yo creo que ha sido un partido con ritmo, un partido con ocasiones, con muchas cosas que mejorar ambos equipos, pero es normal, está empezando la temporada. Y yo especialmente de mi Real Valladolid me ha gustado bastante, aunque no se haya conseguido la victoria, pero es que venimos de un pozo de la temporada pasada, chavales, que a mí ahora mismo dar tres pases seguidos y presionar en el campo rival me parecería que somos la Brasil de Pelé. A ver, a ver, hay mucho que mejorar, hay mucho que mejorar. Yo, por ejemplo, lo que más he echado en falta ha sido que el equipo jugase por el centro. Creo que se ha abusado bastante de las bandas, que se ha abusado también bastante de los centros laterales, que precisamente el gol de Marcos André ha venido de un centro lateral de Luis Pérez, que yo creo que este año se va a salir. Este año sí que sí, este año por fin vamos a ver al mejor lateral de segunda división, que es lo que fichamos. Pero lo que más he echado en falta, como os comentaba, era esa conexión en el centro del campo, sobre todo con Son Baisman, que creo que ha estado muy aislado. Era muy importante la temporada pasada meter a Son en juego. Esta para mí lo es todavía más, porque si en primera era un delantero que te podía marcar diferencias, pues imagínate a Son Baisman enchufado con Marcos André en segunda división. Otro rollo, increíble. Y yo de verdad no quiero que nos hagamos pajas mentales ahora, es la jornada 1. Igual que no hay que ser pesimistas como se era la temporada pasada desde el principio, hombre, si llevas 5, 6, 7 jornadas seguidas sin ganar, pues sí que es un comienzo un tanto extraño y sí que hay que poner un poquito la voz en alto. Pero coño, estamos en la jornada 1, un empatito contra otro claro candidato al ascenso, vamos a ir poco a poco asentando las bases. Dejen trabajar a Pacheta. Se pueden mejorar muchísimas cosas. Los cambios, pues decir, bueno, ha sacado a Fede Sanemeterio cuando íbamos ganando, tampoco había mucho más. Luego, justo después del cambio, quita Toribilla también y nos empata Gese, quita Roquemesa y bueno, pues ya parece que se juntó todo y que ya, bueno, somos un desastre otra vez y que somos un meme y tal. A ver, yo lo de la temporada pasada te lo compro después de toda la temporada que vimos, todos los partidos asquerosos que nos comimos, pero está, joder, acabamos de empezar. Vamos a ir tranquilitos, vamos a resetear, karma bueno y modo perfil bajo, pero siempre con mentalidad de tiburón, ¿vale? Sobre todo que el rival que había delante, Las Palmas, coño, que es un equipo de Pepe Mel que juega muy bien al fútbol, que para mí es uno de los claros candidatos al ascenso, que tiene jugadorazos. Ya veis Peñaranda, la que ha pegado por la banda, que es un dolor de huevos este chaval, un dolor de cabeza, dicho en el buen sentido. Luego ya encima tienes un equipo rodeado de experiencia y en el que encima sale GC y ves a la flor, pues oye, es normal también que no empecemos segunda división ganando 0-7. O sea, vamos a ir poquito a poco. ¿Hay mucho que mejorar? Sí. ¿Se ha cambiado el chip? También. ¿Que me gusta que el equipo presione, que el equipo sea vertical y sobre todo que esté todo el rato mordiendo arriba al rival? También. O sea que si nos quedamos con lo bueno, vamos a quedarnos también con lo malo. Que venimos de una temporada en la que estábamos muy viciados, que estábamos todos ya desquiciados, que a la hora que veíamos sacábamos los colmillos. Y esta, oye, vamos a empezarlo con modo chill, tranquilamente. Un empatito en Las Palmas, un equipo que está hecho para ascender igual que el Real Valladolid. Jugando además con la presión atmosférica esta que parece, bueno, que están jugando los pobres en otro planeta. O sea, no quisiera ser yo futbolista y jugar en Las Palmas dos horas de avión y ponerse prácticamente a jugar. Prefiero ser albañil y currar ocho horas que me dé el sol, que ahí seguro que no hay presión atmosférica ni nada con este calor, ¿sabes? El empate te puede saber un poco así amargura, de decir en plan de jugar, pues me esperaba mucho más de este arranque de Pacheta, me esperaba mucho más por todo lo que eso nos está diciendo. Vamos a dejar trabajar, vamos a tener un poquito también los pies en el suelo, que la temporada pasada tampoco éramos la Brasil de Pérez jugando y hay que empezar a hacer jugar a los chavales. Y eso, como todo, lleva tiempo, así que despacito, con buena letra y rumbo a Primera División. Y tú, como siempre, cuéntame qué te ha parecido a ti este partido. Si eres de Las Palmas, bienvenido. Si eres del Pucela, pues oye, pónmelo abajo y nos vemos en los comentarios. Y como siempre, si te ha gustado, ya sabes, like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.